Este día, tristemente a través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la pérdida de uno de los actores más reconocidos en todo México. Enrique Rocha, el actor que destacó por sus grandes papeles, como el malo de las telenovelas, perdió la vida a sus 81 años de edad por causas naturales y de forma intempestiva. El empleado del actor Oscar Espejel fue quien dio a conocer la noticia de su partida. A través de diferentes declaraciones, él mencionó que fue una pérdida bastante rápida. Con sus propias palabras, Espejel mencionó, lamentablemente ya falleció el día de hoy. El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente. Todo fue muy rápido y de manera natural. La pérdida del actor, por supuesto, fue mencionada a través de medios de comunicación y redes sociales de la empresa Televisa, al igual que en instituciones relacionadas a la cultura de México. Enrique Rocha hizo demasiadas telenovelas, pero entre las más destacadas se encuentran Mundo de Juguete, Dos Mujeres, Un Camino, Serafín, Mi Pequeña Traviesa, El Privilegio de Amar y Para las Nuevas Generaciones, su inolvidable papel en la producción rebelde. Más reciente, Enrique incluso se animó a entrar en el mundo del doblaje. Él hizo la voz de Bagheera en el live action de El Libro de la Selva. Hasta este momento no se han difundido detalles específicos acerca de los motivos por los cuales el actor partió de este mundo. Aún así, muchísimos usuarios por todo internet han empezado a mandar sus condolencias a los familiares y amigos del nacido en Guanajuato. Reinaldo López, productor de Televisa, también confirmó esta noticia a través de redes sociales. En su cuenta oficial de Twitter, él escribió, Tremenda pérdida para el mundo del espectáculo. Una leyenda, mi querido y admirado Enrique Rocha. Dios bendiga al buen Rochón. Por su parte, Gaby Plata fue una de las primeras actrices en reaccionar a esta triste noticia, la cual además nos tomó por sorpresa a todos. Ella recordó el día en que conoció a Enrique, escribiendo. Recuerdo el día que conocí a Enrique Rocha. Estaba en el piso mostrando pasos de rap. No daba crédito de ver al mayor malo de las novelas haciendo eso. Pura diversión y alegría. Gracias por todo, Rochón. Enrique Miguel Rocha Ruiz nació en Silao Guanajuato, el 5 de enero de 1940. Él destacó su carrera principalmente por haber sido una gran cantidad de personajes malos en las telenovelas. Además de esto, la mayoría lo podíamos reconocer por esa voz que tanto lo identificaba. Con este increíble talento, Enrique Rocha logró participar en comerciales y por supuesto proyectos de locución. Él debutó en televisión en 1965. Casi de inmediato, él se ganó el reconocimiento y el cariño del público. Sus dotes en la actuación eran enormes. A lo largo de muchísimos años, Enrique Rocha logró ganarse no solamente el corazón del público, sino también su enorme admiración. Muchos de nosotros crecimos con su actuación. En diferentes etapas de nuestra vida lo podíamos ver en las telenovelas y en ocasiones ni siquiera queríamos ver a su personaje, ya que nos generaba muchísimos sentimientos. Por esta y muchas razones más, Enrique Rocha se quedará para siempre en nuestros corazones y por supuesto en nuestra memoria. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.